Hola niños y niñas, en la clase de hoy vamos a trabajar resolución de problemas de adiciones y sustracciones de números terminados en cero. Veamos de qué se trata. Vamos a recordar qué son o para qué sirven las adiciones. Sumamos para encontrar la cantidad total cuando se juntan dos o más grupos de objetos. Por ejemplo, Diego vio 10 manzanas en un estante y 10 manzanas en otro. ¿Cuántas manzanas vio? Aquí tenemos las manzanas de ambos estantes, 10 y 10. Si aplicamos las estrategias aprendidas en las clases anteriores, sumamos las decenas, que sería 1 más 1, 2 y agregamos el 0. Por lo tanto, Diego vio 20 manzanas. Recordemos para qué son las sustracciones. Restar es encontrar qué cantidad queda de algo o hallar qué diferencia hay entre dos números. Por ejemplo, Fernanda compró 40 dulces y su hermana grande le pidió que le regalara 10. ¿Con cuántos dulces se quedó? Si a estos 40 dulces le quitamos 10, veamos qué pasa. Tenemos 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. La otra forma es aplicar las estrategias de resta de decenas. 4 menos 1, que sería 3, y agregas el 0. Por lo tanto, Fernanda se quedó con 30 dulces. Ejercitemos un poquito. ¿Cuánto es 10 más 10? Aplica las estrategias aprendidas. ¿Será 10? ¿Será 20? ¿Será 30? ¿Lo tienes? ¿Aplicaste esa estrategia? Efectivamente, es 20. ¿Cuánto es 30 menos 10? Tengo 30 manzanas. ¿Será 20? ¿Será 10? ¿O será 0? Te ayudaré un poquito. Voy a quitar las 10 manzanas. ¿Aplica las estrategias? ¿Lo tienes? Claro que sí. Es 20. ¿Cuánto es 20 menos 20? Para ello tenemos barras de decenas. Es lo mismo. Recuerda las clases anteriores. Si quitamos las barras de decenas, porque son las mismas 20, o las dos decenas que tenemos, ¿cuánto será? ¿0? ¿10? ¿20? Veamos. A 20 le quito 20. ¿Cuánto es? 0. Excelente trabajo, chicos. Ahora, vayan a trabajar a sus textos de estudio siguiendo las instrucciones. ¡Gracias!